Hola, soy Carla y esto es Secretos de los Famosos. Nijar estuvo a las dos luceros como sus coros y bailarinas. El gran éxito que tuvieron sus conciertos en el Auditorio Nacional sigue dando de que hablar durante más de dos horas. Los cantantes deleitaron al público que abarrotó uno de los centros de espectáculos más reconocidos en América Latina. Y no solo eso, estuvieron acompañados de su hija Lucerito Mijares, quien no solo se animó a hacerle los coros, también deleitó con su voz en un tema y cantaron junto los tres. En dicho concierto, la hija de los cantantes se encontró en los coros bailando y deleitando a sus fans con sus ocurrencias. Ahora surgió un video donde el cantante Manuel Mijares se encontraba en el escenario cantando la famosa canción Sweet Caroline, mientras tanto su ex Lucero y su hija Lucerito Mijares se encontraban bailando y demostrando la gran unión que existe entre madre e hija. Después Lucero tomó el micrófono, no sin antes quejarse de que su ex esposo dice que ella platica mucho y no lo deja hablar. Es que luego yo le tengo que pedir permiso a Manuel, explicó a modo de broma. Gracias por acompañarnos y gracias por traernos la buena fortuna y la buena suerte, porque este es el comienzo de lo que esperamos sea una temporada muy larga. Allá atrás hay una Virgen de Guadalupe y le pedimos que sean 100 auditorios, por lo menos en un año, bueno, en varios. Para este momento del espectáculo, el público ya había identificado a alguien en especial en los coros. Finalmente, la beba, como le llaman de cariño a sus papás, accedió a participar con ellos para regocijo de ya su amplio grupo de admiradores. Electricidad, Sobreviviré y Beleta fueron los temas que Lucero cantó en solitario para el siguiente segmento. Más tarde, su ex esposo Manuel Mijares regresó al escenario para interpretar con ella la canción que inició su historia juntos, Cuatro Veces Amor. Y para dejarlo más claro, la protagonista de infinidad de telenovelas recordó aquella frase emblemática, hasta que se me hizo Manuelito, que hoy es motivo para hacer realidad este tour de conciertos. Portando unos espectaculares zapatos plateados y vistiendo de negro, ahora tocó el turno en solitario de Manuel Mijares. Abrió con No se murió el amor, poco a poco, tan solo, me acordaré de ti, siempre y baño de mujeres. Con un atuendo rojo brillante diseñado por los mexicanos Víctor y Jessie, la novia de América regresó a escena para unir su voz a la del soldado del amor a través de Me Alimento de ti, que en los 80 él popularizó a Dueto con Daniela Romo. Oye Manuelito, tú vienes echando tiros, ¿eh? Ya te vi los zapatos y en una de estas te los robo, comentó Lucero, ante lo cual su ex le respondió con buen humor. Esto sí se los robé a Emanuel, se descuidó en su camerino y venga. ¿Y tú qué opinas de la forma en que Lucero y Lucerito Mijares le hicieron coros a Manuel Mijares? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video.